¡Margaron! Están en la mitad de codo, siempre lo está haciendo la vanguardia número 13, mantiene 3 largos de ventaja sobre el 2 y el 3 que dirime en el segundo lugar, cuarto que es el número 12, pisaron los 500 metros ahora, siempre lo hace el número 13, firme en la vanguardia, enseña el camino, los competidores de la séptima se aprestan a hacer ingresos a la recta final, siempre el 3 en la vanguardia, intenta la disparada, mantiene 4 largos de ventaja sobre el 2 y el 3 que lo hace en el segundo lugar, último 300, meto Galico, siempre el 3, firme en la vanguardia, mantiene ventajas ahora, sobre el número 3 que está en el segundo lugar, abierto el 2 y el 12, último 200, meto Galico, siempre el 3 y corre fácil, en la vanguardia, está estirando ventajas sobre el número 12, abierto el 2 y el 15, último 100, meto Galico, siempre el 3, se levanta la vanguardia, con ventajas apreciables, sobre el 14 que fue en el segundo lugar y cruzaba Galico.